Vladimir Putin amenazó con un conflicto nuclear en caso de que Ucrania se una como miembro de la OTAN. El presidente ruso advirtió que su país es uno de los principales estados con armamento atómico. Según sostuvo, las naciones europeas podrían verse abastradas a un conflicto en el que no habrá ganadores, advirtió. El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con un conflicto nuclear si Ucrania se une como miembro de la OTAN. Quiero recalcarlo una vez más. Lo he estado diciendo, pero me gustaría mucho que Putin me escucharan, y que lo hicieran llegar a las audiencias en prensa, televisión y online, le dijo a los periodistas. Y se preguntó, ¿entienden o no que si Ucrania entra en la OTAN e intenta recuperar Crimea por medios militares, los países europeos se verán automáticamente arrastrados a un conflicto bélico con cruz? Luego advirtió, por supuesto, el potencial militar de la OTAN y de Rusia es incomparable. Lo entendemos. Pero también entendemos que Rusia es uno de los principales estados nucleares, y por algunos componentes modernos incluso supera a muchos. No habrá ganadores. Y ustedes serán arrastrados a este conflicto contra su voluntad. No tendrán tiempo ni de pestañear cuando se ejecute el artículo 5º de defensa colectiva de los miembros de la OTAN. Si Ucrania ingresa en la OTAN e intenta recuperar Crimea por vía militar, los países europeos se verán arrastrados a un conflicto militar con Rusia, continuó Putin, quien subrayó que en este no habrá vencedores. Putin explicó que ha planteado esta cuestión a su homólogo francés, al tiempo que ha advertido de que Rusia no permitirá que Ucrania intente recuperar Crimea por la vía militar. En ese sentido, Putin señaló al gobierno ucraniano por desaprovechar la oportunidad de lograr una solución pacífica al conflicto de las regiones separatistas ucranianas de Donbass. Kiev sigue ignorando todas las oportunidades de una recuperación pacífica de la integridad territorial a través de un diálogo directo con Turetsk y Lugansk, concluyó.